Yo creo que el PCR, lo digo radicalmente, es una herramienta anticuada para el manejo de la pandemia, no efectiva, inútil, distractora, lo digo con todos los adjetivos, nosotros tenemos que hacer testeo masivo de antígenos. ¿Qué es lo que perdemos con haciendo antígenos? 15 minutos, resultado positivo o negativo. Un poco de sensibilidad, o sea, va a haber algunos casos que probablemente tienen menos carga viral, menos virus en la nariz, que van a salir negativos en el test de antígenos, pero que tienen menos carga viral, menos contagiosos, y al final, desde el punto de vista de la eficiencia de la salud pública, no del infectólogo que mire ese caso, de la eficiencia de la salud pública, pasar masivamente a test de antígenos, como está ocurriendo en España, ¿no es cierto?, que se hacen más test de antígenos que PCR, es mandatorio. En el aeropuerto, hacer PCR es ridículo, ridículo, absolutamente absurdo. Lo que hay que hacer es, ¿usted de dónde viene? Ah, ese país tiene muchos casos, vamos a hacer el antígeno a todos. Espéreme ahí sentado, hay espacio en el aeropuerto ahora. Espéreme ahí sentado, en 15 minutos le decimos, pase o aislamiento.